Fallece el evangelista y fundador de Cristo para todas las naciones, Reinhard Bunke. El pastor principal de la iglesia Healdson, Brian Houston, estuvo en la Casa Blanca para orar por los Estados Unidos. Refugiados cristianos sirios afirman que los funcionarios musulmanes de la ONU no les proveen ayuda por su fe. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Saludos y bendiciones, bienvenidos a MC Digital. Yo soy Estefani Sánchez. El evangelista Reinhard Bunke, fundador de Cristo para todas las naciones, falleció a la edad de 79 años. Según su familia, estaba rodeado de seres queridos y falleció pacíficamente el sábado. Bunke predicó a cientos de millones de personas, especialmente en África, a lo largo de sus 60 años de carrera. En octubre de 2017, él realizó una cruzada de despedida a 1.7 millones de personas en Nigeria y entregó el liderazgo de Cristo para todas las naciones al evangelista Daniel Colenda debido a sus desafíos de salud. Él era conocido por sus cruzadas masivas en África, donde ha inspirado a 77 millones de personas a tomar el camino de Cristo. Poco después del anuncio de su muerte, muchos dentro de la comunidad cristiana rindieron homenaje al visionero. Sin embargo, destacó el presidente nigeriano Muhammad Buhari, un musulmán que expresó sus condolencias a la familia Bunke y describió su muerte como una gran pérdida para Nigeria, África y el mundo entero. Varios líderes evangélicos se reunieron en la Casa Blanca para adorar a Dios y orar por Estados Unidos. Entre los invitados al evento estuvo el pastor principal de la iglesia Gilson, Brian Houston, quien publicó varias fotos y videos de la actividad en sus redes sociales. Bueno, aquí estamos en la Casa Blanca. Nunca digas nunca. Es un gran honor que el pastor Jensen me dijera, ven a la oficina UAL para orar por el presidente de los Estados Unidos de América. Esto no es acerca de política ni sobreposiciones, es acerca de un hombre importante como el presidente de los Estados Unidos recibiendo todas las oraciones que sean posibles. El líder de adoración de Bethel, Sean Fett, publicó videos de la pequeña reunión en Instagram. Se puede ver a Brian Jen Johnson, Carrie Jobb y su esposo Cody Carnes, Eddie James, y la ayudante y pastora de la Casa Blanca, Paula White, levantando sus manos y cantando Nothing Else, escrito por Carnes. Fett, quien recientemente anunció su candidatura al Congreso, escribió que el grupo fue invitado a la Casa Blanca. Veamos un extracto del evento. Impresionante este tiempo de adoración. Cambiando de tema, refugiados cristianos sirios afirman que los funcionarios musulmanes de la ONU en Jordania les impidieron recibir ayuda de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Un cristiano dijo que los funcionarios musulmanes del campamento de la ONU los trataron con persecución y burla. No lo dejaron entrar al saber que eran cristianos convertidos del Islam. Ahora él y su familia están escondidos temerosos de ser arrestados por la policía jordana o incluso asesinados. La conversión al cristianismo es un delito grave en Jordania. La etapa del embarazo puede ser una experiencia abrumadora para la pareja a tal punto que esto es el detonante de depresiones, divisiones y hasta pensamientos de aborto. Es por eso que la educadora Lina Ortega lanzó su libro titulado Vientre Seguro. Y bueno, en estos tiempos en que la familia se ve afectada por la división entre madre y padre, hoy tenemos a la educadora Lina María Ortega que nos viene a traer su nuevo libro Vientre Seguro, donde toca todos estos temas. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme, Stephanie. Y cuéntame, ¿de qué se trata el libro? Pues mira, el libro lo que queremos es poder trabajar con los padres que están esperando su bebé, porque realmente este es el momento, es un momento vulnerable según lo que hemos trabajado, porque yo trabajé por 12 años con padres y madres criando solas. Entonces nos damos cuenta que ese momento en que ellos saben, les dicen, ok, es positivo. Es un momento muy vulnerable para ellos. Es un momento donde hay mucho temor. Las mujeres es más fácil para nosotros porque nosotros hablamos, nosotros contamos lo que sentimos interiormente. Sin embargo, el hombre es más reservado. Y empiezan a haber muchas brechas que se van abriendo durante ese tiempo de embarazo, a un parto y después posparto. Entonces, lo que queremos es poder trabajar con esas parejas que ellos puedan prepararse para ese momento, que puedan realmente coger todas las herramientas y que ese tiempo sea un tiempo hermoso, donde ellos puedan disfrutar su bebé, donde su bebé sea realmente un proceso de sanación interior para ellos, donde ellos se puedan reflejar en ese bebé como su nueva generación. Es que su herencia, viene su herencia. Es como la idea. En Mundo Cristiano le preparamos algo muy especial para esta temporada navideña. Lo vamos a ver a continuación. Durante este año 2019, le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la Iglesia en el mundo. Pero, ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la Iglesia. Pese a que ocurrió hace más de 2.000 años, no pierde actualidad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Le desea Mundo Cristiano. No hay duda que esta es la noticia más importante de todas, lo cual es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De parte de todo el equipo de Mundo Cristiano, como decía el comercial, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Le recordamos a usted que nos está viendo acá en YouTube, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!